Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Es viernes 13 de marzo. Les contamos, como siempre, la información del día. Comenzamos con los titulares. El paseo superior de las Puertas de Tierra se podrá recorrer al completo este verano. El Ayuntamiento pone en marcha una nueva campaña para incentivar el comercio con espectáculos en la calle. Acuerdos sin precedentes en la provincia para impulsar la plataforma logística sur de Europa. Con la recuperación de Eran Cabrera y Yona, Claudio tiene complicada la decisión para el once titular. El Ayuntamiento aprueba el proyecto y el pliego de condiciones para rehabilitación de la segunda fase de las murallas para recuperarlas al uso turístico. Con ello se completa la actuación realizada desde el Torreón hacia las bóvedas de Santa Elena. Adelante con la segunda fase del paseo superior de las Puertas de Tierra. El Ayuntamiento realizará las obras sin la financiación comprometida de la Junta de Andalucía y las antiguas murallas podrán recorrerse al completo de lado a lado este verano, sumando un gran atractivo a la oferta turística de la ciudad. Así lo ha asegurado la alcaldesa, Teófila Martínez, ha confirmado que inician los trabajos con el proyecto de rehabilitación previsto cuando esperaban el dinero de la Consejería de Turismo. La Junta de Gobierno local ha aprobado este viernes el proyecto y el pliego de condiciones que permitirá llevar a cabo las medidas de mejora necesarias en la accesibilidad y para la protección de los visitantes, entre otras actuaciones. Esta alcaldesa y este equipo de gobierno nunca tiran la toalla. Y ahí está la culminación, la segunda fase de la rehabilitación y puesta a punto del paseo superior de Puertas de Tierra para disfrute de los gaditanos y para una oferta turística más y completa de nuestra ciudad. Entre los trabajos previstos, el proyecto contempla la estanqueidad de las cubiertas y arreglos o sustitución en las monteras en la zona de las bóvedas de San Roque y del Niño Jesús, además de la colocación de elementos de protección como vallas de madera en las troneras, así como medios para la adaptación del recorrido a personas con silla de ruedas o movilidad reducida, el plazo de ejecución para las actuaciones previstas es de dos meses, por lo que estarán listas en verano, según la alcaldesa, cuentan con un presupuesto cercano a los 242.000 euros. El plazo de ejecución es de dos meses, por tanto para el verano estará listo, el presupuesto, como decía, es de 240.000 euros y yo estoy muy decidida y muy esperanzada porque yo creo que ese torreón y ese paseo marítimo van a configurar una de las partes definitivamente más atractivas de las visitas turísticas de nuestra ciudad. Esta actuación completa la ha realizado en una primera fase desde el Torreón y hacia las bóvedas de Santa Elena, iniciativa contemplada en un principio dentro del Plan Turístico del Bicentenario, previsto para su financiación primero con dos millones y medio de euros y después con 250.000 por parte de la Junta de Andalucía, integrando otros proyectos para la ciudad de cara a la conmemoración de los 200 años de la Constitución de Cádiz. Y Luz Verde en Junta de Gobierno Local a una inversión cercana a los 100.000 euros para 462 familias gaditanas necesitadas. Además, el Ayuntamiento ha aprobado 66 bonificaciones en la tarifa del agua para pensionistas y 71 en la tarifa de la luz. La alcaldesa de Cádiz ha recordado que el pasado año el Ayuntamiento invirtió más de dos millones y medio de euros en ayudas a pagar la vivienda a más de 1.600 familias. La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno este viernes a una inversión cercana a los 100.000 euros para 462 ayudas a familias necesitadas de la ciudad correspondientes a la última semana. En este montante no se incluyen las bonificaciones de luz y agua. De estas ayudas, 157 corresponden a ayudas de emergencia social, a las que el Ayuntamiento ha destinado cerca de 84.000 euros. Del total, 108 son para el pago de la vivienda de gaditanos con escasos o ningún recurso económico. El consistorio suma además 2.000 euros para ayudas económicas a nueve familias. A ello hay que añadir 107 ayudas al pago del 100% de la luz por un importe superior a los 10.000 euros, así como 52 ayudas al pago de la totalidad del recibo del agua por un importe cercano a los 3.800 euros. Además, el Ayuntamiento ha aprobado 66 bonificaciones en la tarifa del agua para pensionistas y 71 para la tarifa de la luz. En los últimos dos meses, la inversión del Ayuntamiento en ayudas sociales ha sido de 571.000 euros, según ha informado la alcaldesa Teófila Martínez. Ha comparado esta política social que realiza el consistorio gaditano desde hace años con las ayudas al alquiler aprobadas por la Junta de Andalucía para personas con ingresos de menos de 1,5 veces el IPREM, unos 7.455 euros al año. Ha aplaudido de antemano cualquier iniciativa en beneficio de la ciudadanía, pero critica que el usuario deba elegir por ser una ayuda incompatible con otras y solo se aporte el máximo del 40%, no superando en ningún caso los 200 euros mensuales para alquiler. A la regidora gaditana le llama la atención que la Junta de Andalucía dedique a toda la comunidad 15 millones de euros de ayudas al alquiler al año, cuando solo la ciudad de Gádiz destina a esto mismo más de dos millones y medio de euros anuales. Y al que no ingresa nada, señora Díez, ¿qué le va a dar usted? ¿Qué le va a dar usted? Porque nosotros le aportamos el 90% y si son 14 millones para el año, para toda Andalucía, ¿cuánto nos toca a los gaditanos? ¿Y esas familias de dónde las va a sacar usted? ¿Para qué sirve la lista de demandantes de vivienda aprobada por la ley de la Junta de Andalucía? ¿Para qué? ¿Para qué sirven los informes de las trabajadoras sociales de los ayuntamientos? Los que ya el ayuntamiento les paga, como le vamos a dar más que lo que da la Junta de Andalucía, que es el 50%, pues realmente ¿quién lo va a demandar? A mí me parece de una desfachatez política y electoralista que no tiene parangón, porque esta señora, presidenta todavía, ha tenido mucho tiempo, más de dos años, para haber preguntado a los ayuntamientos andaluces cuánto invertimos en este tipo de política de ayuda al alquiler de las viviendas. Y si no podía con todo haber dicho ayuntamientos, yo pongo el 10, el 15, el 20%, el resto lo ponen ustedes, que es mejor que poner el 100% de lo que están poniendo. Teofila Martínez ha asegurado que según la inversión prevista por la Junta de Andalucía para estas ayudas, a los gaditanos de toda la provincia les correspondería 126.000 euros al año, que es la cantidad que el Ayuntamiento de Cádiz invierte aproximadamente en dos semanas en el pago de alquileres. La alcaldesa de la capital ha recordado que el consistorio invirtió en 2014 más de dos millones y medio de euros en ayudar a pagar la vivienda a más de 1.600 familias gaditanas con escasos recursos o ninguno. Otras 2.000 familias con rentas bajas viven en pisos del Parque Municipal de Vivienda y a todas las familias gaditanas que los servicios sociales municipales valoran, que están en situación de riesgo de exclusión, este ayuntamiento les paga hasta el 90% del alquiler de la vivienda todos los meses. Y actividades culturales en la calle con una programación especial. Lo pondrá en marcha el Ayuntamiento de Cádiz para promover el comercio en el centro en primavera. 35 espectáculos en el casco histórico y puertas de tierra para el fomento de las compras en las tiendas de la ciudad durante los meses de abril y mayo. Nueva campaña para el incentivo de las compras en el comercio en la ciudad. El ayuntamiento la pondrá en marcha esta primavera entre los meses de abril, mayo y junio con programación especial de espectáculos en la calle. Tanto en el casco histórico como en Puerta Tierra, la Junta de Gobierno local ha tenido conocimiento del expediente para la contratación de esta actividad. Serán 35 espectáculos para todos los gustos, desde carnaval a flamenco. También especialmente diseñados para los más pequeños. Habrá música y grupos de danza o baile. Se trata de que las calles se llenen de público para apoyar a los empresarios del sector comercial en una época del año que no es de las demás ventas para ellos, según ha apuntado la alcaldesa. Una iniciativa que continúa en la misma línea de trabajo de otras anteriores, puesta en marcha por el ayuntamiento junto con los empresarios de la ciudad. Las últimas han sido la semana infantil en el mes de junio y la noche abierta en agosto, con actuaciones en las calles y plazas más comerciales de Cádiz, además de la campaña especial de Navidad. Espectáculos en la calle para que la gente se anime y los comercios vayan a comprar en un ambiente animado y agradable. Entonces, vamos a contratar 35 espectáculos con una infraestructura que va a ser toda igual. O sea, son unos escenarios que para que tengan calidad, pues por eso hacemos la contratación separada de la infraestructura y de las actividades. Se van a desarrollar durante el segundo trimestre del año como incentivo para la temporada que no es alta para el comercio y habrá tanto espectáculos en Estramuros como en el casco histórico. Además de su enfoque dinamizador para el comercio, la iniciativa es generadora de puestos de trabajo de por sí, según ha explicado Teófila Martínez, ya que son dos meses de trabajo para artistas y personal técnico que se empleará en la programación cultural. Esta inversión de 50.400 euros por un lado y 58.000 otro, pues van a dar trabajo porque los artistas cobran, evidentemente, los cantantes cobran, los músicos cobran, las actividades de pequeños teatros igual para los niños o de juegos también cobran y el montaje y desmontaje de esos escenarios pues también cuestan dinero. Los espectáculos se realizarán en horario de tarde-noche a excepción de las jornadas que coincidan cruceros en la ciudad, en las que también se adaptarán en horario matinal. Y el Ayuntamiento de Cádiz sustituirá las tradicionales duchas rojas de las playas por unos rociadores nuevos antivandálicos de acero inoxidable que espera tener en servicio para el comienzo de la pretemporada, el domingo de Ramos. Así lo ha indicado la alcaldesa Teófila Martínez, quien ha recordado que hace unos días el consistorio comenzó otras labores como de limpieza y pintura de las farolas del paseo marítimo. El Ayuntamiento renueva las instalaciones de las playas y las pone a punto para el arranque de la pretemporada el próximo domingo de Ramos. Ha finalizado el proceso de adjudicación para la renovación de las duchas de las playas. El suministro e instalación de estas duchas será adjudicado por un importe superior a los 21.300 euros. Estas duchas nuevas serán de acero inoxidable y sustituirán a las de color rojo que han prestado servicio hasta ahora. El acero inoxidable garantiza su durabilidad y contarán con dos rociadores antivandálicos, según ha informado la alcaldesa. Ese acero inoxidable va a garantizar, esperemos, una durabilidad más importante, aunque estas han durado lo suyo. Pero también con estas nos dábamos cuenta que a veces se perdía agua, porque no funcionaban bien los mecanismos. Y los nuevos modelos también tendrán dos rociadores antivandálicos. Teófila Martínez ha recordado que hace unos días el Ayuntamiento comenzó con la limpieza y pintura de las farolas del paseo marítimo. Empezando desde Cortadura hasta el Hotel Playa y después se continuará del Hotel Playa hacia el cementerio, porque son unas farolas que además todos los años las pintamos porque sufren mucho por el contacto con el ambiente marino. Además, la Delegación Municipal de Playas continúa durante todo el invierno con la limpieza, mantenimiento, revisión del material, equipamiento y maquinaria empleados en los distintos módulos y zonas de playa como bailas, lavapiés, cartelería, papeleras, puestos de socorrismo o zonas para personas con movilidad reducida. Acuerdos sin precedentes en la provincia para la Plataforma Logística Sur de Europa. Ayuntamientos de toda la provincia de Cádiz, Cámara de Comercio, Empresarios y Puertos y Zona Franca se suman al Frente Común por el Desarrollo de Cádiz como referente internacional del comercio, la industria y la logística. Cuatro nuevas incorporaciones a la Plataforma Logística Sur de Europa. Desde la patronal se han sumado la Confederación de Empresarios de Cádiz y la Cámara de Comercio y desde lo público el Ayuntamiento de Puerto Real y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Este viernes se ha formalizado la adhesión de estas entidades a la plataforma que en cualquier caso y según han puesto de manifiesto ya venían participando en las acciones y encuentros de este foro como invitados. La patronal ha valorado la importancia de la creación de este frente que aúna los intereses públicos y privados como estrategia para el impulso de la provincia y su posicionamiento en el mercado internacional de la logística. Creo que tenemos que intentar entre todos trasladar hacia afuera la marca Cádiz como una marca colaborativa, una marca que suma, una marca que multiplica y que como está en la intención de la plataforma logística valoriza todos los recursos que tiene esta provincia. Creo que esto es un hito importante, creo que la provincia de Cádiz ya nos tocaba ponernos de acuerdo a las empresas y a las administraciones, la cooperación público-privada creo que es muy importante para el desarrollo de nuestra provincia y estamos en el camino. La alcaldesa de Puerto Real también ha firmado la adenda al acuerdo marco para el desarrollo de la plataforma logística sur de Europa. Maribel Peinado ha defendido la unidad institucional como factor clave para la defensa de la provincia. La logística en la provincia de Cádiz es la base fundamental para la creación de empleo. Desde el Ayuntamiento de Puerto Real y desde el municipio de Puerto Real vamos a poner todos los medios al alcance para que esto no sea solamente una firma, sino que sea una serie de propuestas, de proyectos que se lleven a cabo. La alcaldesa de Cádiz ha agradecido el apoyo de las nuevas instituciones que se han incorporado a la plataforma logística sur de Europa, una marca registrada que aspira a atraer parte del tráfico marítimo internacional. De que estamos configurando las bases de un centro logístico internacional de referencia para el siglo XXI por su interés como punto de encuentro entre las rutas comerciales de cuatro continentes, África, Europa, Asia y América. Y todos somos necesarios, estamos en una aventura importantísima. Según ha anunciado la alcaldesa de Cádiz, la plataforma logística sur de Europa aspirará a recibir fondos de las llamadas Inversiones Territoriales Integradas del nuevo marco europeo hasta el año 2020. Ciudad y Puerto de Cádiz se han unido en defensa del proyecto de la nueva terminal de contenedores. El proyecto mantiene sus plazos de ejecución y la previsión de comenzar su actividad el próximo año. Ayuntamiento y Autoridad Portuaria han plasmado este viernes su unión inquebrantable en defensa del proyecto de la nueva terminal de contenedores. Así lo han expresado la alcaldesa Teófila Martínez y el presidente portuario José Luis Blanco tras el encuentro mantenido para tratar las dudas surgidas en torno a la financiación de la nueva infraestructura portuaria. La primera de ahí le ha destacado el clima de entendimiento general entre puerto y ciudad y las dos instituciones que lo representan y particularmente en un proyecto como el de la nueva terminal en el que constituyen una unidad de acción. Lo que hemos tratado es de que todo el mundo sepa que vamos a una, tanto la ciudad como el puerto y la autoridad portuaria en la defensa de los intereses del puerto y de la bahía y de la ciudad, es evidente, ante un proyecto tan importante como este y queremos que lo sepa todo el mundo, aunque las autoridades del Estado ya lo saben, pero queremos que lo sepa todo el mundo porque es un proyecto lo suficientemente importante y a estas alturas tan decisivo para el futuro de la ciudad, de la bahía y de nuestra economía. Por su parte el presidente portuario ha agradecido este apoyo municipal como el igualmente recibido del gobierno y puertos del Estado en el Frente Común planteado para reclamar las ayudas comunitarias previstas para este proyecto emblemático. En este sentido Blanco ha destacado que aunque en el peor de los escenarios el gobierno ha garantizado la financiación para la nueva terminal, se está trabajando en el nuevo informe de viabilidad que se presentará a las autoridades europeas para evitar que los 120 millones de euros pendientes para concluir el proyecto partan de los presupuestos generales del Estado. Sería una lástima que 120 millones de euros, la mitad a fondo perdido, la mitad de crédito, se perdiera y tuviéramos que echar mano de los fondos de los presupuestos del Estado. Aunque los presupuestos del Estado siempre están ahí como alternativa, es evidente que tenemos que hacer lo imposible por no perder, porque el Reino de España y la Bahía de Cádiz y el Puerto de Cádiz no pierdan esa financiación. En cuanto a esta financiación pendiente, Blanco ha precisado que 100 millones de euros corresponderían a la construcción de la propia terminal, que se encuentra en el 95% de ejecución, mientras que los 20 millones restantes serían para las obras de acceso. Un proyecto en su conjunto que en cualquier caso se confía en mantener los plazos previstos para poder ser inaugurado el próximo año. Y el subdelegado del gobierno en Cádiz ha lanzado críticas sobre las declaraciones hechas ayer por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, sobre la nueva terminal de contenedores. Precisamente, Javier de Torre ha indicado que Jiménez Barrios debería ocuparse de otros asuntos como el hospital, la Ciudad de la Justicia o la Escuela de Hostelería. El subdelegado del gobierno en Cádiz ha criticado las declaraciones realizadas ayer por el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, sobre la nueva terminal de contenedores, el puerto de Cádiz. En este sentido, Javier de Torre ha manifestado que Jiménez Barrios se ocupe de los asuntos que son competencias de la Administración Autonómica, como el hospital, la Ciudad de la Justicia, la Escuela de Hostelería, entre otros. Podría haber visitado las instalaciones de justicia, que son competencias de la Junta de Andalucía, las sedes judiciales e incluso podría haber visitado la nueva Ciudad de la Justicia, que no existe. Podría haber visitado la Escuela de Hostelería con los impagos y la situación creada en uno de los sectores básicos de nuestra provincia sin la formación adecuada. Y no lo ha hecho. Y, sin embargo, viene una instalación que es de puertos del Estado, en la cual no tiene competencias, y viene a decir que va a luchar porque la Administración que tiene esas competencias lo haga. De Torre ha acusado al vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia de generar incertidumbres de manera irresponsable y sostiene que ha quedado bien claro que el presidente de puertos del Estado ha garantizado la financiación del proyecto, en primer lugar con fondos europeos ampliando información y, en segundo lugar, en todo caso, con presupuestos generales del Estado. Y la Junta de Andalucía presenta una propuesta de acción conjunta entre Administraciones sobre suelos productivos. Manuel Gémenes Barrios ha señalado que, en total, son 10 millones de metros cuadrados, más de 7 de titularidad pública, que, bien gestionados, podrían servir para hacer despegar a nuestra provincia. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gémenes Barrios, ha mantenido un encuentro con varios agentes económicos y sociales de la Bahía de Cádiz. En dicho encuentro se ha presentado un documento que plantea la acción conjunta entre Administraciones en los suelos productivos de la Bahía. Gémenes Barrios ha señalado que, en total, son 10 millones de metros cuadrados, más de 7 de titularidad pública, que, bien gestionados, podrían servir para hacer despegar a una provincia que suele encabezar todas las listas de desempleo. El ofrecimiento de que estos suelos sean trabajados conjuntamente y tengan la posibilidad de unirse a través de instrumentos, como, por ejemplo, en el propio Consorcio de las Aletas, donde estamos todas las Administraciones, todas las Administraciones, permitiría que la oferta a cualquier posible inversor, a la mejora de los que ya están, a las ampliaciones de los que ya están, contemplase un modelo único. El vicepresidente ha señalado que los incentivos fiscales son otra de las apuestas para atraer empresas y promover su instalación en los terrenos de la Bahía. Estas bonificaciones, junto a la Iniciativa Territorial Integrada, ha asegurado Manuel Jiménez Barrios, son clave para la acción conjunta de cara al desarrollo futuro. ...provincial, suelos productivos de la Bahía y, además, una tercera pieza, que es la Iniciativa Territorial Integrada, que también hoy hemos compartido con ellos y serían tres piezas fundamentales. Por tanto, habría suelos, incentivos y, por tanto, posibilidades de trabajar para despegar a la provincia de Cádiz definitivamente. Eso necesita esa unidad de acción. Esta propuesta de trabajo, en colaboración de todas las administraciones, incorporaría los suelos del puerto de Cádiz, Zona Franca, Dragados Offshore, Navantia, Antiguos Terrenos de Delfi, el Polígono del Trocadero, Airbus, la Universidad de Cádiz y Las Aletas. Vamos con la información del Cádiz Club de Fútbol. Con la recuperación de Airán Cabrera y Yona, Claudio Barragán tiene complicada la decisión para el once titular. Nos cuenta con más detalle nuestro compañero Hugo Baca. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol realizó una suave sesión preparatoria como es habitual los días viernes, donde se recupera del duro trabajo semanal. Claudio Barragán y su cuerpo técnico a excepción de Garrido tienen a toda la plantilla a disposición. Yona Magía con molestias, Mantecón que ya estuvo en Cáceres y Airán Cabrera que se perdió el choque con los extremeños están con posibilidades de entrar en el once titular. El técnico valenciano tiene la dura tarea de elaborar la lista de convocados donde solo puede elegir 16 de los 18 jugadores aptos, por lo que podría quedarse sin vestir incluso a algunos de los jugadores que fueron titulares la pasada semana con la victoria ante el casereño. Más que justo, injusto esta vez. Es así. Por el hecho de que, bueno, pues están todos disponibles, excepto Garrido, y saquemos, el equipo que saquemos va a dar la cara, o sea que ese es el bendito problema que tenemos ahora mismo. Pero es verdad que el que se quede fuera para mí va a ser totalmente injusto, pero es que no queda otra, o sea, me duele, pero es así. El equipo vuelve a entrenar mañana sábado en horario matutino para ultimar los preparativos del encuentro ante el Sevilla Atlético, partido que se disputará el domingo a las 12 de la mañana en el nuevo Estadio Garranza. Conocemos la información del tiempo para las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielo poco nuboso. Los vientos serán del este entre 25 y 40 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán los 20 grados de máxima en Cádiz y los 7 grados de mínima compartida. En la provincia se espera cielo poco nuboso, vientos del este entre 25 y 40 kilómetros por hora, temperaturas nocturnas con cambios o el ligero descenso y diurnas sin cambios o el ligero ascenso. Jerez alcanzará la máxima con 21 grados y Olvera la mínima con 5. En Andalucía los cielos se presentan poco nubosos, con vientos de componente este. Alcanzará la máxima con 24 grados en Sevilla y Granada la mínima con 2 grados. Ya para la jornada del domingo los cielos se presentarán con intervalos nubosos matinales en el área del estrecho litoral mediterráneo, las temperaturas sin cambios significativos y vientos flojos variables. Y a continuación la tabla de oleajes y de mareas. La Casa de Iberoamérica coge hasta el próximo 3 de mayo la exposición de Cádiz a Cuba de Toni Carbonell. 50 carteles, 50 abanicos y 30 dibujos realizan un recorrido por la trayectoria de este creador que se formó en Bellas Artes en La Habana. Desde sus carteles en Cuba hasta sus últimos trabajos de abaniquería, la Casa de Iberoamérica coge la colección de los trabajos más destacados del artista cubano Toni Carbonell. 50 carteles, 50 abanicos y 30 dibujos realizan un recorrido por la trayectoria de este creador que se formó en Bellas Artes en La Habana y que recaló en Cádiz tras realizar la lámina del primer festival iberoamericano de teatro y que desde entonces sigue trabajando en las artes plásticas en nuestra ciudad con un estilo propio y con los aires del Caribe como esencia fundamental. Yo vine a Cádiz precisamente gracias al cartel del primer festival de Cádiz, de teatro. Y tengo una colección de carteles realizados en Cuba en serigrafía, todos de temática cultural, ya que yo trabajaba para la dirección de cultura de mi ciudad, de Matanzas. Y a partir de ahí, en Cádiz también, que se hizo una exposición en aquel momento, pues me gustó mucho mi trabajo y en las diferentes estancias que he estado por aquí pues he continuado trabajando en la cartelería hasta el cartel de la Cádiz del Carnaval del 2007. Además de la cartelería, Toni Carbonell es reconocido por sus trabajos en abanicos, impresionantes estampaciones y trabajos con telas y encajes que dan a estos objetos una vida diferente, pero eso sí, siempre buscando la utilidad del abanico. He intentado trabajar el abanico aportándole novedades, recortes, cambiando el formato, pero siempre intentando que no se pierda la comodidad de uso, que se pueda abrir y cerrar con facilidad, siempre que lo permita. La exposición se completa con los dibujos art deco repletos de variaciones y florituras barrocas que nos muestran la sensualidad de las figuras mitológicas o la humanización del horóscopo, la exposición de Toni Carbonell se puede visitar hasta el próximo 3 de mayo en la Casa de Iberoamérica, de martes a domingo, de 10 a 3 de la tarde. Es todo por hoy, que pasen un buen fin de semana, buenas noches. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.